Por eso hemos de vigilar las avenidas del alma, porque un pecado lleva a otro. Y cada vez nos va alejando más de Dios. Más difícil es volver al centro. Y nuestra mente queda afectada así. Y solo la solución es Cristo. Es el que nos puede volver a centrar. A centrar en Él. Miremos la palabra clave, central, otra vez, que aparece en 2 de Crónicas 7. El versículo 7 nos dice. También Salomón consagró la parte central del atrio, que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho, no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Mirad qué consagró Salomón del atrio. La parte central. ¿Y por qué era consagrada la parte central? Porque allí se hacían esos sacrificios, esos holocaustos. Pero ¿qué sucedía? Y la grosura de las ofrendas de paz eran ofrecidas allí. Por tanto, el centro, que era, también eran esas grosuras. ¿Y qué eran las grosuras? Que era la gordura, que era la grasa, o orión. Por tanto, una vez más nos damos cuenta que como es arriba, es abajo. El centro, esa parte central del atrio que él consagró, estaba haciendo la simbología del centro con orión. ¿Dónde está el trono de Dios? Mirad cómo textos que los leíamos no nos dábamos cuenta de qué importancia llegaba a tener todo puesto cuando empezamos a desgranar cosas claves. En el atrio central se hicieron sacrificios de grosura. La floración del almendro en invierno anuncia que después llega la primavera. Esperanza en el momento del retorno de Cristo, que será en primavera. ¿Sí? ¿Será en primavera el retorno de Cristo? ¿Esto nos estaba anunciando el candelabro? ¿Esto nos están anunciando los textos bíblicos como el de Oseas? Capítulo 6, versículos del 1 al 3. La floración del manzano en primavera, cuando será el retorno de Cristo. El almendro, ¿qué hacía? Presagiaba que el invierno ya se terminaba. El invierno no iba a durar siempre. Después venía la primavera. Y la primavera era cuando ya todo florecía. ¿Y el qué? El manzano. Pues bien, si no creéis que Cristo va a volver en primavera, esperad cuando presentemos el tema de la fecha del retorno de Cristo. Que casi no hará falta, porque está diciendo todo ya... Esta es la ventaja. Que la gente se dé cuenta por sí misma de que buscando, indagando, las cosas salen con la ayuda de Dios. El Espíritu Santo tiene que guiarnos a toda la verdad. Por eso no podemos rechazarlo. Porque entonces podemos caer en cosas que no tocan, que no son. Esto lo dejo aquí. Pero sigamos viendo algo más. El candelabro sería igual al árbol de la vida. ¿Os habéis dado cuenta, no? Ahí las manzanas, ahí el almendro, son los frutos que dan vida. Pero además, ¿por qué el candelabro es igual al árbol de la vida? Porque en el centro, en el central, el caño central, es la simbología de Cristo en la cruz. La que nos unía entre la muerte que nosotros hemos tenido como humanos por haber entrado en pecado y la salvación que nos da Dios a través de Jesús en su muerte en la cruz. El candelabro y sobre todo el brazo central nos hacía referencia a ese árbol de la vida. Que a pesar de ser una cosa en concreto, que va a ser ese árbol que ya hemos comentado, que existió y que seguirá existiendo para que seamos eternos, también era la simbología del mismo Jesús. Porque no dice Jesús que él es el qué. Yo soy la verdad, el camino y qué más. La vida. Pero el brazo central, ese es un brazo central, el candelabro tenía siete brazos. Correspondería a los siete mil años para la restauración de todas las cosas, para volver al origen. ¿No decimos que son seis mil años cuando Cristo regresa? ¿Que van a acontecer seis mil años cuando Jesús regrese de historia y de la humanidad? ¿No sería ese el momento de volver al origen? ¿No? Pues, ¿por qué no? Porque nuestro origen no es en el cielo. Nosotros no fuimos creados en el cielo, fuimos creados en la tierra. Y donde nosotros deberíamos vivir, ¿dónde iba a ser? En la tierra. Por tanto, cuando todo vuelva al origen, será después de ese milenio, después del año seis mil. Cuando estaremos mil años en el cielo. Cuando aún pasaremos, bueno, revisión a por qué ha habido personas que no han sido salvas, viendo cómo los juicios de Dios son justos en el cielo. Y luego, ¿qué hacemos? Volvemos a la tierra. Y van a acontecer mil años en el cielo. Cuando volvamos a la tierra, veremos una vez destruido Satanás, el mal y todo lo que eso representa, la recreación de la tierra. Y nosotros habitaremos otra vez la tierra. Volveremos a ese origen. Por tanto, el candelabro de siete brazos nos hacía esa simbología. Pasarían siete mil años de historia hasta que, desde el principio del Adán, hasta que nosotros volvamos aquí y volvamos a estar en el paraíso. Siete mil años de historia. Cada brazo nos equivaldría a mil años. Luego todo será luz. Dios, santidad. Ya no habrá tinieblas. Satanás, pecado, dejará de existir. ¿Por qué era el candelabro? Porque iluminaba. Dios es la luz. Donde hay luz, ¿no dice el texto de que no pueden haber tinieblas? Donde hay luz, no hay tinieblas. El candelabro era la referencia a la segunda venida de Jesús también. Podemos decir que es el Espíritu Santo, podemos decir que es Jesús también, pero podemos decir que es el árbol de la vida, pero podemos decir que nos estaba anunciando cuándo volvería Jesús, en qué estación del año volvería Jesús, pero además nos estaba diciendo que pasarían siete mil años de historia y nosotros, en este mundo, volveríamos a estar como al principio. Pues bien, nosotros vamos a terminar aquí la conferencia. La próxima temática vais a ver cosas también que creo que vale la pena que analicemos, que mostremos, más las cosas que pueden ir surgiendo si Dios quiere, en tres semanas. Realmente mirad cómo cosas que parecen tan distintas y que una cosa no encaja con otra, la propia Biblia nos da las claves para entenderlo todo. y además tenemos el privilegio de tener los escritos de Elena White, que eran esa forma de dar a conocer cosas que se nos escapaban y que ahora, volvemos al texto bíblico, nos damos cuenta de que realmente todo era así. Por tanto, ya sabemos, Cristo volverá a la medianoche. En primavera. En primavera. Pero, ¿de qué año? ¿Qué semana? Mirad que no estamos diciendo día y hora. No. No estamos diciendo día y hora. De un vanguard. Ni locos, vamos a decir eso. Y diremos también, en su momento, el por qué no podemos decir día y hora. Porque hay una explicación para que no podamos decir día y hora. Porque Dios nos dirá día y hora cuando toque. Y porque, para saber día y hora, deberíamos saber algo astronómico. Luna, Ana, que no podremos conocer. Porque va a suceder algo que va a hacer que el asunto astronómico no pueda ser fiable para nosotros. Porque va a desaparecer. Por tanto, todo eso lo vamos a tratar en su momento, si Dios quiere, en esa larga conferencia que va a ser de varios temas, porque, sabéis, estas cosas hay que presentarlas poco a poco. Si directamente os hubiese dicho, mira, esto es pim, pam y ya está. O me saltáis a la yugular, cosa fácil, o diríais, sí, pues, bueno, ¿y qué pruebas hay? Un loco más. Sí, tanta gente, ha dicho estas cosas. Pues bien, deberemos investigar por nosotros mismos. Por eso os estoy mostrando poco a poco lo que hay en la Biblia, lo que hay en los escritos del Enaguay que hacen referencia a eso. Y os vais a sorprender con las cosas que hay y lo tontos que hemos sido que no nos hemos dado cuenta. Pero, bueno, yo sé que Dios tiene pueblo en todas partes y él ha ido dando luz a diversas personas y en distintos tiempos. Pero veremos que también Satanás, que sabe muy bien las cosas de Dios, hizo sus plagios, hizo sus suplantaciones y también iba a decir algo sobre todo esto. Y eso lo mostraremos si Dios quiere en su momento. Para darnos cuenta que Satanás mismo, con su arrogancia, no está haciendo otra cosa que darle el crédito a las cosas que Dios ha hecho y dicho que verdaderamente se van a cumplir. Ya sabéis que luego él se lo desvía a su lado. Pero eso también nos va a servir como os habéis dado cuenta a través de todas estas conferencias de los plagios satánicos también. Sencillamente lo que hacen es denotar que él no inventa nada. No puede inventar. Solo tergiversar. Pues bien, yo no sé si esto os ha sorprendido. A mí me gustaría que realmente os quedaseis con todo lo que estamos presentando. Ya veis que hay teclas muy distintas pero todo está sonando en la misma melodía. Y aún vamos a ver algunas teclas que no hemos tocado. En la misma dirección. Que por mucho que quieres hacer algo todo te lleva a la misma dirección. Todo. Y no eres consciente tampoco. Vas haciendo, encuentras cosas de mira esto, lo otro, lo demás allá. Ah, mira, va para allá. Tampoco quieres tú y que vaya para allá. No, no. Hay conclusiones a las que estamos llegando porque hay cosas que se nos van mostrando. Y sabéis, también he de deciros que doy las gracias a algunas personas que nos han enviado algún material que realmente me han ido muy bien para poder confeccionar todo esto porque te das cuenta cómo encajan las cosas y cuándo te llegan las cosas cuando te deben llegar gracias a Dios. Y utiliza a otras personas. Nosotros no somos los inspirados por Dios que mira, somos profetas y ya está. Dios nos puede mostrar cosas pero también muestra cosas a otras personas. Y esa es la gran particularidad que nos tiene que hacer sentir unidos entre todos porque la verdad Dios la muestra en el momento que toca. Luego, quizás nuestra faena es recomponer estas piezas, encajarlas para ver cómo realmente Dios tiene un mensaje final para este tiempo como muchos no nos hubiésemos imaginado jamás. Pero esa pieza recibida tres meses antes no hubiera servido de nada. No. O sea, lo que tenemos que entender es que lo que está viniendo viene cuando tiene que venir porque si no, no lo hubieras entendido. No se hubiera interpretado bien. Se hubiera dejado en un cajón y no hubiera servido para nada. Dios sabe cuando necesita y cuando activa a ciertas personas que están dispuestas para sacar un dato en el momento que toca. Y, ¿sabes? Ahora decías esto de cosas que están en un cajón. Bien, pues eso me ha pasado muchas veces. cosas en un cajón que ya tienes y que algo te dice que eso es importante pero no terminas de... Y allí se queda. Y luego, cuando no lo buscas, te aparece y dices, ahora entiendo más claramente esto porque me encaja a la perfección con lo otro. Pero si yo no hubiese conocido lo otro, con esto me quedaba medias. Y esto solo puede llevar a agradecerte a Dios cómo está actuando para mostrarnos las cosas que debemos conocer. Cuando Dios dice que tiene una misión especial para cada uno de nosotros, yo creo que debemos entenderlo también así. Literalmente. Literalmente. tiene un punto que si tú no encuentras eso, lo hará otro porque Dios tiene que cumplir igual. Pero si tú te dejas, Él te hace colaborador del todo. Te hace colaborador del grupo, del remanente. Entonces, Él te va mostrando cosas que ayudan al grupo, a la línea general del remanente. Y para terminar, haceros una referencia. Hemos dicho que Jesús vendrá en primavera. ¿Hay algún lugar que pueda acreditarnos en la Biblia y en escritos del Enaguay que vendrá en primavera también? Aparte de lo que ya hemos mostrado que es muy contundente. Pues a verlo, ahí lo. Y también lo vamos a mostrar. En fin, todo a su momento cuando Dios lo disponga. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.